El sol El sol se acuesta, la luna se asoma, las estrellas demuestran que la noche no está sola, piensas en el mañana, que serás cuando grande, los amigos son ventanas, serás importante. El sol brilla de día, la luna de noche, ellos son tu compañía, te guían sin reproche. El sol brilla de día, la luna de noche, ellos son tu compañía, te guían sin reproche. Cierra tus ojos, sueña con los astros, que yo estaré contigo sin dejar de... Dime, dime, ¿a qué piensas? El sol brilla de día, la luna de noche, ellos son tu compañía, te guían sin reproche. El sol brilla de día, la luna de noche, ellos son tu compañía, te guían sin reproche. El sol brilla de día, la luna de noche, te guían sin reproche. El sol brilla de día, la luna de noche, te guían sin reproche. El sol brilla de día, la luna de noche, te guían sin reproche. El sol brilla de día, la luna de noche, ellos son tu compañía, te guían sin reproche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!